¡Energese con la brota! ¡Remató! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Bilsenma! ¡Remató de Ergese con la brota de defensa! ¡Gol de Sura el punto penal para girar de media chilena! ¡Empanó Álvarez! ¡Gran acción! ¡Convierte el primer gol del partido! ¡Y provoca un estallido de júbilo! ¡En las gradas del estadio! ¡41 minutos! ¡El que menos aprecia! ¡A que criticábamos más! ¡Por fin puso! ¡Les tocaba en la jugada! ¡Que en gran pase encontró a Ergese! ¡Que bajó! ¡Rebotó! ¡Rebotó! ¡Y de media vuelta y chilena! ¡Álvarez! ¡41 minutos! ¡Marca el primero del partido! ¡Álvarez! ¡Gamixa 19! ¡Viltman 1! ¡Mireiro 0! ¡Hasta la luz del cielo que engrandece mi tierra! ¡Son los colores de cocha bamba del equipo aviador! ¡Y aunque sean malas las situaciones! ¡Tu hinchada entrega todas sus ilusiones! ¡Juguemos juntos y vivamos la gloria! ¡Sólo existe un campeón! ¡Y dale rojo! Hola amigos, muy buenas noches. Esto es Wilterman Up Radio, episodio número 11. ¿No? Episodio número 11. Bueno, tenemos aquí a nuestro querido Norberto Queques. Ya lo vamos a presentar. Pero arrancamos por los malazos. Primero Norberto. Roger Montaño, muy buenas noches. Bueno, si hablamos de malazos, usted encabeza la lista. Bueno. ¿Cómo están? Amigos, bienvenidos a la tradición más de Wilterman Up Radio. Vamos a hablar de lo que más nos interesa, ¿no? El equipo aviador. Saludamos a Diego Davila, alias Krilin. Muy buenas noches. Y bueno, ya tengo un nuevo apodo. Después de pasar de fundador de Open English a Krilin. Entonces vamos estrenando temporada y vamos estrenando un nuevo apodo. ¿Qué leyes? No tiene ni un pelo de tonto Norberto, aunque no parezca. Yo creo que podríamos aprovechar el momento que tengamos libres los tres. Ir a sacar de la mugre a alguien que cortó el pelo, ¿no? Sí, sí. Y seguramente le habrá cobrado. Eso es lo peor, ¿no? Lo demandó, ¿no? Y me va a ayudar con la hora. Cuestión de gustos. Sí. No hay nada escrito. Cuestión de gustos. Bueno, presentamos a Norberto Queques, que nos parecía el invitado ideal para este partido, ex entrenador de Wilterman. Conoce a la mayoría de este plantel. Entonces, por eso también nos enorgullece que esté. Aparte del cariño que le tenemos, Norberto, muy buenas noches. No, el orgullo y el placer es mío. Segunda vez que estoy aquí con ustedes y les agradezco mucho por pensar en mi persona. Sí, director de Goles y Marcas, junto a Roger Montaño, que se emite por la radio RKP 91.9. Exacto. Usted lo sabe de memoria. A las 13 horas, ¿no? Sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, vamos a arrancar. Me parece, para este programa, bueno, lo más importante es el análisis que viene. Y vamos a hacer un poquito recuerdo al programa que... del debut, ¿no? Al programa... perdón, al partido del debut de Wilterman, que a mí me encantó, Norberto. A mí me encantó... Estamos hablando de Sucre frente a la Universidad. Exactamente. Correcto. Exactamente. A mí me gustó y es una prueba... me gustaría que lo comentemos, el siguiente partido no tanto, porque fue de visitante, ¿no? Fue de visitante y me parece que el técnico Mosquera apostó por todo lo que tenía, ¿no? A diferencia del siguiente partido, que reguló fuerzas. Entonces, a mí me gustó mucho el equipo Norberto, jugó con un 4-2-3-1, como acostumbra en la era Mosquera. Me gustó mucho y me pareció muy novedoso de observar que lo más alto en el rendimiento fue la parte ofensiva. Los 4 de arriba, Gilbert Álvarez como 9, letal, clave para el partido. De enganche, jugó Rudy Cardoso, que metió un pase bárbaro, una bocha perfecta. Vergés estuvo brillante para la asistencia a Gilbert Álvarez. Y por la izquierda, Serginho, cuando tuvo aire, los volvió locos. No sé cómo lo vio Norberto. Bueno, en el primer tiempo, Visterman estuvo muy cerca de la perfección. Hizo un muy buen partido desde el inicio. El pase de Rudy, pero no te podés olvidar el control de Gilbert. Parecía que era un partido de Europa, por cómo controló la pelota. Pero más allá de todo esto, del 4-2-3-1, del 4-4-2, cuando la pelotita empieza a rodar, como que los dibujos se desarman. Y lo lindo, a mi gusto, fue la reiteración de casi la mayoría de los jugadores. Cuando vos sabés de memoria que ataja Olivares, que juega el Chespi Centeno con Alex Silva en el centro de la saga, cuando Aponte y Omar Morales son los laterales, cuando el Negrito Machado junto con el Menona Saucedo y Vergese son los volantes, junto con Rudy. O sea, ya lo tenés a Gilbert adelante, a excepción de Serginio, que debutaba porque había jugado en Copa, ya tenés 10 jugadores prácticamente que se conocen. Encantados. Y en fútbol vos no tenés que tener siempre los mejores jugadores, tenés que tener al jugador inteligente. Hay una palabra que se utiliza mucho, que son los automatismos. Cuando el rival tiene la pelota vos tenés que saber qué hacer. Cuando tu compañero tiene la pelota, hay uno que tiene la pelota, pero hay otros 10 que tienen que jugar sin balón. Y eso se logra pura y exclusivamente con la repetición, con reiterar mucho el equipo. No estoy en contra de lo que hace el técnico Mosquera, pero a mí, por ejemplo, mañana me gustaría tener un equipo lo más parecido posible a lo que va a suceder en Belo Horizonte. Claro, hay una gran diferencia. A mí de local me gustaría jugar con un solo volante de contención, con el Negrito Machado. De visitante volvería a armar ese doble 5 con ese doble 6, en realidad, con Machado y el Menona. Entonces, va por buen camino. Creo que el gran error del torneo pasado fue justamente el hecho, y lo comentábamos acá con el Menona, con ustedes mismos. Cambiar demasiado. Cambiar demasiado. Sí. Cambiar demasiado. Totalmente, totalmente. Y aparte de lo que decías, me parece que no va en contra de Mosquera, más bien, mucha gente piensa que ser director técnico simplemente es elegir el once inicial, que me parece que están errados, Norberto, porque lo que tú decías, la repetición es lo que se trabaja en el campo de juego. Es un principio de pedagogía. Exacto. ¿Cómo corregís? Repitiendo, 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 y te equivocás y seguir repitiendo, y en algún momento va a salir bien. Y mucha gente lo mataba solamente por el esquema, ¿no? Yo le recuerdo a la gente que ese esquema es el de los últimos dos campeones del mundo, España y Alemania. No es el esquema el que hace el juego, ¿no? Sino son los jugadores y cómo los trabajan, ¿no? Los jugadores. Por eso te digo la automatización, la importancia de saber qué tenés que hacer cuando tenés un volante que agarra la pelota por el costado, por la banda, y el lateral ya sabe que automáticamente tiene que pasar al ataque. Y el delantero que está por ese costado sabe que automáticamente tiene que cerrarse en diagonal para arrastrar la marca y dejarle espacio al que viene desde atrás y que va a pasar por la espalda. O sea, esto es un juego de conjunto. En un juego de conjunto lo más importante es el aporte individual de cada uno. Pero si nadie sabe lo que tiene que hacer, es difícil. En cambio, si vos repetís, y repetís, y repetís, y vas a llegar a un momento, yo te decía, de local me gustaría jugar con un volante de contención, pero contra Mineiro de dos. Si vos repetís, con dos volantes de contención. Si vos repetís, 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 terminás imponiendo vos. Ya no necesitas cambiar y fijarte quién es el de enfrente. Decís, bueno, juego con un solo volante de contención en Cochabamba y fuera de Cochabamba. En el país para jugar la liga y fuera del país para jugar la copa. Pero necesitas muchos partidos para que el equipo se conozca y haga reconfianza. Era como el Bilsenman campeón, ¿no?, de 2016. Ya sabías hasta los cambios cuáles eran. Claro, en cada circunstancia del partido estaba seguro qué cambio iba a hacer el técnico. Sabías que iba a entrar Guayuata, sabías que iba a entrar Cristian Vargas, era automatizado prácticamente todo. Sabías que Vergés se agarraba la pelota e iba a pasar por la espalda a Morales, lo propio con Aponte y Tomás Santos. Y bueno, entonces se fue formando ese Bilsenman que fue imparable, ¿verdad? El lunes lo comentamos en el programa, en Goles y Marcas. Cuando se terminó el partido el sábado, escucho las declaraciones de un ex Bilsenman, Jorge El Toro Cuellar, y El Toro dijo, nosotros somos un equipo en formación y Bilsenman es un equipo que hace tres años que juega junto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Claro. O sea, ahí te saca ventaja. Ahí te saca ventaja. La ventaja que siempre decimos que te saca Bolívar, que te saca Díaz Trongues, porque cambian muy poco. Casi nada. Cambian dos o tres, como mucha... Y técnico ni hablar. Y técnico ni hablar. ¿Cuánto hace que venimos hablando Roger en Goles y Marcas de que más allá de que pase lo que pase, se tiene que respetar el contrato con el técnico hasta que finalice? Desde que estoy, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que venimos diciendo lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo venimos diciendo porque en Bilsenman se lo dije al presidente. ¿Cuánto tiempo hace que no tenés un técnico que dirija dos campeonatos seguidos? Hace muchísimo. Dos campeonatos seguidos. Estamos hablando de un año. Ajá. Imaginate dos o tres años. Aparte, Norberto, coincidimos creo la mayoría en que las líneas más fuertes de Bilsenman es la línea defensiva y los dos volantes de contención y el arquero más, ¿no? Esos siete jugadores... Los equipos se arman de atrás para adelante. Exacto. De esos siete jugadores, seis ya llevan tres, cuatro años juntos. Claro. Solamente días de jugar. Sí, y Omar Morales que se fue a jugar un torneo a Paul Boyce, pero que no cambia absolutamente nada. Entonces, hay que ser consecuente con eso. Y vas a llegar a un momento que no vas a cambiar ni en la liga ni en la copa. No vas a cambiar ni de local ni de visitante. Exacto. Porque, ¿qué hace? O sea, a ver, vamos a tomar ejemplos de los que realmente tenemos que tomar ejemplos. Cambian el onceno de acuerdo al rival y de acuerdo si juegan de local y de visitante el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester United. Juegan igual en todos lados. Juegan igual en todos lados. Sí. Son ellos los que proponen. Son ellos los que proponen. Por eso cambian tan poco. Sí, sí. Y bueno, creo que hay que aprender y tomar esos ejemplos. Y creo que Vilsermann debe tratar de mantener el mismo equipo prácticamente todos los partidos. Los únicos cambios tal vez serían por lesión o, bueno, rendimientos también que suben y bajan a lo largo del torneo, ¿verdad? Hay un factor importante, es como dice el profe la otra vez en la entrevista. ¿Qué voy a hacer yo en el caso de que ahora no solo mis 11 titulares están bien? O sea, en este término están usando los 11 que juegan generalmente. Pochi se está rajando, Pedrera se está rajando, Sergi Carlinho se está rajando. Entonces, es como una comparación como el Madrid del campeonato. Como decía el ciudadano, lo bonito de ahora es que me están haciendo el trabajo difícil a mí. Qué lindo problema, lo decíamos esta tarde, ¿no? Yo te contaba la anécdota de don Raúl Pino, el maestro que en paz descanse. Muchas veces te sucede que tenés un plantel con muchos lesionados, con muchas bajas. Y él utilizaba una palabra, huevón, bien, bien chileno. Y nos decía, huevón, me di vuelta para la banca para ver a quién metía y tenía ganas de entrar yo. O sea, pasa eso. Claro. Pero es mucho más lindo cuando el técnico tiene que romperse la cabeza para ver por quién se decide, porque el nivel es alto. O sea, esa competencia sana que se crea, por eso dicen que para el técnico lo difícil no es dirigir un equipo, es conducir un grupo. Tenerlos a todos motivados, a todos contentos, los 11 que juegan, los 7 que van al banco, los 7 u 8 que se quedan afuera. Eso es lo difícil. Y lograr esa competencia para que sale uno, entra otro y no se note la diferencia. Ese es un plantel de verdad. Y el Mago Pino tiene una frase con la que me gustaría cerrar este bloque para ya ir al bloque Roger. Digo, al bloque gordito, el bloque en el que vamos a hablar de táctica y todo eso, Norberto. Así que, ¿la puede decir, por favor, la frase que siempre me gusta a usted? He dicho tantas veces. No, no, no. Cada día tengo una frase nueva, don Raúl Pino. Bueno, son tantas las frases. Para escribir un libro, ¿eh? No, no, de don Javier Ajergorta. Si querés conseguir la felicidad, tenés que dejar de lado la comodidad. O sea, para un jugador de fútbol, dejar de lado la comodidad que tenés que entrenar. Tenés que entrenar. Y muchas veces tenés que ir a entrenar y no tenés guita para ir a entrenar y tenés que hacerlo en bus y no en taxi. Y muchas veces en bicicleta y cuántas veces lo hicimos a pie. Y mucho. O sea, para conseguir esa felicidad hay que dejar de lado la comodidad. Yo le hago entender a mis chicos en la escuela de fútbol. Si la que vive frente a tu casa es la gordita, pero la que te gusta está a 10 cuadras, tenés que dejar de lado la comodidad y tenés que ir a buscar la que te gusta. O sea, esa es la historia. ¿Lo difícil no es armar? No, sí, lo que dijimos. Lo difícil no es dirigir un equipo. Es conducir un grupo. El grupo es el plantel. Exacto. Tenerlos a todos contentos. Y bueno, lastimosamente para la radio, algo ha pasado con la música, pero bueno, vamos a mandar a una pausa Norberto y ya arrancamos con el bloque más interesante de este programa, me parece. ¡Hemba! Y porque estamos en... ¡Toma! ¡Hemba! 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 arquero pochi chávez de buen partido desequilibraba por izquierda la aparición de álvarez goleador de la noche esta vez le ganó el arquero pero tendría revancha el atacante buena la acción de chávez el centro hacia atrás y la aparición del goleador pero el arquero magnífico en esa acción serginio que tuvo para ir este derechazo engancha hacia adentro se saca la marca se acomoda pero no le pega muy bien la pelota tanto de la apertura verjece para álvarez se equivoca ante la salida ante la chica el arquero a costa y marca el 1 a 0 justo cuando se terminaba el primer tiempo la habilitación del argentino para el atacante que define lejos del alcance de a costa derechazo y a cobrar la victoria antes del descanso entonces para wilterman que terminaría asegurando con un par de buenas jugadas como esta de verjece llega el fondo centro atrás y el goleador siempre está álvarez que se queda ahí esperando el pase le llega la pelota y define está verjece llega al fondo no lo no lo van a marcar con decisión le dejan el tiempo y el espacio necesario para que se acomode mire al compañero que estaba atrás le da el pase y ahí está álvarez que de zurda vuelve a vencer a costa 2 a 0 ya se empezaba a liquidar el partido otra de las posibilidades con ese pelotazo largo para wilterman que tuvo varias situaciones de gol derechazo de machado tratando de sorprender a costa que había salido pero se le va alto el remate machado que ha hecho golazos desde lejos bueno y esta acción carlinho que se equivoca pero termina dándole la pelota a su compañero chávez que llegaba de atrás coloca lejos de a costa 3 a 0 lindo gol el tercero para cerrar la victoria aviador aquí tiene no lo ubica y coloca la pelota donde quería el argentino la deja pasar álvarez pifia carlinho pero logra tocar la pelota para chávez que define muy bien el festejo aviador y la victoria cochabambina guavirá que llegaba con este cabezazo y la espectacular acción de arancibia para evitar el descuento azucarero ahí está castillo el cabezazo a la carrera y la volada de arancibia el rojo lo llevo en la sangre azul del cielo que engrandece mi tierra son los colores de cochabamba del equipo aviador y aunque sean malas las situaciones tu hinchada entrega todas sus ilusiones juguemos juntos y vivamos la gloria solo existe un campeón bueno amigos ya arrancamos el segundo bloque de este programa wiltserman up radio episodio número 11 junto a Norberto bueno tenemos también una pizarrita a la izquierda de Norberto en la que quisiéramos ver las posibles siempre respetando lo que va a plantear no mosquera pero viendo las posibles variantes que tiene mosquera para plantear este partido Norberto se lo puse ese esquema no el 4-2-3-1 que es el habitual de la era mosquera me parece no hay los números no son los reales de wiltserman porque no nos daba la la pero yo me acuerdo un partido contra palmeiras en brasil que simplemente hizo esto sacó un volante lo metió Ortiz ahí atrás exacto mantuvo la línea de 4 pero con un hombre ahí atrás si y cuánto le llegó palmeiras de esa noche muy poco muy poco muy poquito jugó muy bien le hizo el gol sobre la obra o sea el tema es dónde te sentís cómodo y cómo te sentís cómodo a mí honestamente me gusta me gusta la línea 4 me gusta más con más gente en la mitad de la cancha que que acá atrás pero de repente los jugadores se han acomodado a lo que les pide el técnico y se sienten cómodo a mí por ejemplo me gusta que mi equipo juegue a no dejar jugar no importa dónde a mí me gusta ir a presionar y jugar de mitad de campo hacia adelante con el esquema que sea exacto entonces cuál es el tema me gusta mucho lo del o sea este esquema con 4 pelos yo quiero que y me pasó en un cotejo contra Petrolero de Yocuiba el año pasado donde jugó Verdugués y jugó el camba Ortiz echaba el centro Ortiz y por algún motivo la pelota pasaba largo y recibía Verdugués le pegaba Verdugués y por algún motivo la pelota pasaba largo y recibía Ortiz ahora cuál es el tema que uno de los dos volantes de contención se quede en el centro que los dos zagueros o sea armar una línea de tres pero estos dos tienen que volver rápido ¿no? y cuando esos dos vuelven rápido el Negrito en este caso o el Menona salen un poquito más adelante los equipos grandes y más si jugas de local tienen que saber defender con poca gente me parece que no va a ser el caso pero Norberto porque va a ser un partido para aguantar el resultado para mí ¿de qué estamos hablando? el partido Mineiro ¿anocha vieron a Independiente jugar en Chile contra Deportes y Quique? no, yo no vi bueno, parecía que el local era Independiente eso es lo que a mí me gusta que un equipo no cambie y sea fiel a su propio estilo no importa quién sea el rival y no importa cuál sea la cancha la condición jugó de visitante Independiente hacía bueno, la primera vez que gana en Chile nunca había ganado el Rey de Copas que es Independiente nunca había ganado en Chile ayer fue su primer triunfo y no sé cuántos años hace que no metía tres triunfos consecutivos en torneos internacionales sí, sí, muchísimo entonces eso es lo lindo y no tiene grandes figuras no no tiene grandes figuras entonces están automatizando el sistema le iba a decir eso están automatizando el sistema sabe cada uno qué es lo que tiene que hacer porque ellos juegan con línea de cuatro en el fondo de la saga y hacen algo que es muy 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 importante el arquero también juega bien con la pelota los dos laterales vienen a la mitad de la cancha los dos centrales se abren bien al vértice de las áreas y quienes vienen a buscar son los volantes centrales y tienen siempre salida y el arquero muy parecido a lo que hace Bolívar un arquero que le pega muy bien a la pelota y que en algún momento tiene que jugar largo no solamente con los puntas sino hasta con los delanteros te genera un problema pero todos saben jugar bien al fútbol esa es la diferencia todos juegan bien todos tienen buen trato de la pelota y yo te pregunto en Visterman ¿quién es el jugador que no tiene buen trato de la pelota? hay que pensar hay que pensar aponte es durito en la marca pero juega bien juega bien Omar Modrani ni hablemos centenos ni hablemos Alex Silva ni hablemos recordemos el último partido con Mineiro más bien pecaron de eso algunas veces se emocionaron de ese buen trato de pelota queriendo salir y alguna pérdida medio tonta pero jugaron demasiado bien ¿sabe quién me encanta saliendo con la pelota? Alex Silva es un... sí a principio de año no decía eso sí, sí no, lo reconozco no me gustaba fue el tipo uno de los más parejos junto con el Menoni y con el Negrito sí, sí creo que son los tres tipos más parejos que tuvo Visterman hicimos una votación quedó segundo Alex Silva ¿verdad? sí, sí aparte el tipo no es rápido o sea no te hace falta ser rápido de piernas el tema es te hace falta ser rápido de la cabeza claro vos sabés que el equipo rival vos sabés que este es tu equipo ¿no es cierto? sí vos sabés que el equipo rival tiene la pelota y que el lateral por derecha se la va a tocar al central y que el central se la va a dar a otro central y que el otro central se la va a dar a este volante y que este volante se la va a dar a este otro ¿verdad? sí entonces ¿cuál es lo que a mí me gusta? porque yo lo inventé lo he visto desde el sistema de Marcelo Bielsa la pelota está por acá y el rival la empieza a hacer circular para el otro lado para el otro lado por el hecho de que está tapado no tiene entrada y tiene que pegar la vuelta entonces ¿cuál es el tema? el equipo azul es el que ataca cuando la pelota empieza a circular acá el que sale es el del otro lado mueve este mueve este mueve este mueve este mueve este entonces vos te estás anticipando a la jugada sí no tenés que esperar si yo sé que este se la va a dar a este ¿por qué voy a esperar? voy y lo presiono y obliga a que reviente el balón y la pierda por ejemplo a que la divida o que la eche afuera totalmente o sea ¿por qué voy a esperar que este se la dé a este y recién salir? y este se la va a dar a este y recién sale a este otro sí, habitualmente pasa o sea pasa siempre siempre ¿por qué? en los equipos de San Paoli los equipos de Pep Guardiola te ahogan te comen los tobillos o sea te anticipan porque leen y ya bueno eso es lo que tiene Alex Silva Alex Silva es un tipo que lee mucho que intuye mucho la araña Olivares también es otro tipo que intuye mucho que lee muy bien te sacan ventaja esos jugadores sí y algo que vi también de otro entrenador que es muy interesante que lo aplique Wilstermann me parecería ¿no? ojalá lo esté trabajando es que los jugadores generalmente en Europa y le digo Unai Emery el técnico exitoso del Sevilla hace que sus jugadores se muevan con el balón si el balón si uno de su equipo rival juega para atrás todo el equipo sale a presionar ¿no? y no lo espera cuando el equipo ataca entonces y es repliegue y el 80% de los goles el 80% de los goles se convierten porque los equipos no achican exacto vos tenés una pelota acá fuera del área pasó con Atlético Tucumán y Oriente la pelota estaba por este lado ahí los defensores de Oriente Petrolero aquí metidos y obviamente los delantes y aparte le cabecea un enano la pulga la pulga ahora yo te digo una cosa si la pelota está fuera del área ¿por qué motivo tenés que estar vos dentro del área? tomate como referencia la línea del área grande esto se lo trabaja ahí mucho entonces cualquier centro te agarra en posición adelantada exacto ¿si? anoche ¿cuál fue? con Bolívar Bolívar le pasó exactamente lo mismo el centro viene desde este costado y están todos acá metidos si en el punto penal sacalos el recuerdo de Irsermán Palmeiras o sea ¿cómo se trabaja esto? es lindo porque cuando la pelota está fuera del área cuando la pelota está fuera del área la referencia del defensor la referencia del defensor tiene que ser la línea del área grande vamos a suponer que la pelota llega acá con este delantero que tiene el balón ahí la referencia es la pelota ahí la referencia es la pelota vamos a suponer que este jugador azul le toca la pelota a un compañero hacia afuera ahí los rojos salen porque la referencia tiene que ser la línea del área grande y al rato que le quieran devolver ¿cómo está el delantero? en posición adelantada o sea hay que trabajar mucho el retroceso y la salida y además ¿cuál es el tema? ¿por qué la línea del área tiene que ser la referencia? en caso de que te metan una pelota filtrada mira el espacio que hay entre tu arquero y la espalda de tus defensores es muy corto claro es muy corto el arquero tiene que ser el libro ahí pero si vos la pelota está fuera del área y vos seguís metido ahí adentro es lo que le gusta al delantero totalmente es lo que le gusta al delantero ahora yo quisiera usar un poquito de la tablita porque me parece que en el 4-2-3-1 Norberto voy a pasar por ahí se puede hacer una variante me parece que ese esquema si se mantendría para el partido contra Mineiro le pido por favor que me ayude hay un jugador que no tiene mucha marca por esa banda que siendo concreto no tengo nada contra él más bien me parece brillante el trabajo que ha hecho pero Vergese me parece que para este partido no le da tal vez mucha marca por esa banda ni mucha velocidad que él no necesita marcar él lo único que necesita es ocupar la posición nada más si yo lo veo a Vergese acá yo soy jugador del equipo azul lo veo a Vergese ya no voy a jugar porque está parado a Vergese no sé si marca bien o marca mal pero está parado ahí o sea lo que necesita cuando pierde la pelota es inmediatamente pasar la línea del balón o sea qué significa pasar la línea de la pelota si la pelota está acá yo no puedo tener a estos cuatro jugadores ahí o sea mi equipo deberá estar parado de esta manera detrás de la línea de la pelota aparte detrás de la línea de la pelota pero tendría que trabajarlo mucho pero sabemos bueno a ver tendríamos que trabajar mucho entonces tenés que repetir mucho el equipo tenés que repetir mucho el entrenamiento para que lo hagas de memoria pero por características me parecería que podría también ahí entrar una variante ya la estaba haciendo me estaba comentando aquí nuestro pequeño Krilin digo Davila que está probando también por esa parte está probando a Pedriel está probando a algunos jugadores y bueno vamos a ver lo que decide al final Mosquera pero esos cuatro de adelante Norberto me parecen todos con características ofensivas tal vez pero vamos a ese punto ¿quién dijo que estamos yendo a defendernos también? porque tal vez hay que pensar en un punto de que si nos defendemos tal vez no nos haga contra Palmeiras entonces tal vez tener jugadores ofensivos que vengan a un buen manejo de pelota como es Vergese para mantenerla adelante porque como dicen mientras mejor posesión es la mejor pero yo no estoy diciendo que resigne el ataque sino que hay jugadores que tienen más características defensivas que pueden ayudar siendo volantes yo pregunto una cosa cuando tu equipo ataca uno de los dos tiene que pasar al ataque vamos a suponer que se fue Morales al ataque que es el que más ataca porque este metió una diagonal o sea vos fíjate uno tiene que uno de los dos volantes del medio o el negrito machado o el menona uno se queda uno acompaña estás atacando con seis jugadores y te estás defendiendo con cuatro o sea si estás bien ordenado estos cuatro vamos a suponer que sale la contra del equipo rival se llama retardación tenés que ir manteniéndolos para que estos vuelvan por lo menos uno o dos porque también tenés que contar que vos estabas atacando y que te van a agarrar en la contra con superioridad numérica y si hay superioridad numérica que tenés que hacer achicar el espacio ¿por qué? porque si el rival en número es más que vos tenés que achicar los espacios no tenés que dar el espacio no salir si vos salís lejos si vos salís lejos fíjate vos salís lejos hay 40 o 50 metros libres entre libres entonces te agarra una contra vamos a suponer que esté uno que esté dos que esté tres que esté cuatro o lo que quiera los cuatro se olvidan de estos se vienen ahí atrás y tenés el espacio del área grande hasta el arco y ahí lo vas sosteniendo lo vas aguantando y te pueden sorprender por afuera listo seguís manteniendo la línea cuando entramos al área decimos que la referencia es la línea de pelota seguís bien parado si la pelota sale salís siempre está el área es la línea de referencia pero ya te llegó tu gente ahora yo hago otra pregunta a la mesa saliendo un ratito de la pizarra Gilbert Álvarez o la Chacha Pedriel para este partido para mí hoy Gilbert está bien de la cabeza Gilbert los dos tienen mucho mucho de juego solidario o sea qué quiere decir esto que cuando el equipo no tiene la pelota Gilbert lo hemos visto correr hasta su propia área muchas veces le pone mucha voluntad le pone muchísima voluntad y aparte que está pasando un muy buen momento y cuándo vas a aprovechar claro hoy tienes que aprovecharlo a Gilbert Pedriel le da bueno Gilbert también pero Pedriel me parece que es uno de los mejores cabeceadores del plantel le da también esa podería ese podería en pelota parada y por qué no jugar con los dos un 4-4-2 Norberto podría ser por qué no claro porque Pedriel jugaba por fuera Pedriel te hace de desgaste de pivot te hace bueno cualquiera de los dos lo puede hacer porque tienen un muy buen movimiento frontal o sea por todo el frente de ataque pero podrían jugar los dos tranquilamente los dos tranquilamente y eso eso es lo que le faltó durante mucho tiempo al Pochi el Pochi es un enganche de esos que ya quedan muy pocos pero el Pochi necesitaba dos delanteros dos delanteros no uno sí 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 poniendo a esos dos se resigna el enganche que podría ir Rudy Carloso por derecha tal vez a mí me encantaría jugar contra Guavira por ejemplo con el enganche me encantaría jugar con el enganche y con los dos de punta hay un rombo y los dos delanteros pero enfocándonos a Mineiro Norberto es que vos estás pensando en el postre y no en la sopa es que es el partido del semestre me parece sí pero bueno tal vez y no es una crítica sí vuelvo a repetirlo tal vez ese fue el gran problema de Visterman que terminó décimo en la tabla en el anterior campeonato que pensó demasiado en la copa y se olvidó de la liga cuando no sé si las épocas eran las mismas pero Distrongel no cambió en Copa Libertadores y en la liga no no muy poco Oriente y Bolívar no cambiaron en Copa Sudamericana y en la liga tampoco lo hizo Nacional Potosí o sea jugaron con los mismos equipos al margen de que se jugó muy muy cerca que había poco descanso y nos lo contó el Menona Saucedo acá pero eso depende eso sí depende del técnico porque si vos si ustedes son mi equipo yo les voy a decir muchachos jugamos contra Guavira el viernes pero el viernes es el examen para ver quién juega frente a Atlético Mineiro el próximo miércoles claro el que juega bien el que juega bien el premio el que juega bien la liga tiene como premio jugar bien la copa sí y bueno por este esquema quería mencionar a un equipo que juega con este esquema tradicional que es el Atlético Madrid del Cholo Simeone que muchos años con dos delanteros permite ser un equipo que molesta a los dos volantes muchos años sí muchos años también lo trabajó mucho ¿cuántos? ¿cinco o seis? sí pero desde que empezó desde que llegó empezó a implementar desde que llegó o sea está muy convencido de lo que quiere exacto está muy convencido de lo que quiere entonces el jugador que llega ya sabe cuál es o sea a lo que te vas con lo que te vas a encontrar claro con lo que te vas a encontrar por eso es lindo para un técnico y no me quejo pero me encantaría agarrar un equipo desde el inicio desde la pretemporada cuando decís bueno lo que vamos a hacer es esto para hacer esto hay que trabajar de esta forma y la idea tiene que ser de todos no de uno y el que no se mete y el que está fuera de esa idea y el que no la acepta bueno tiene todo el derecho de no aceptarlo ¿no? pero o sea el técnico tiene que elegir primero su esquema y en base al esquema tiene que decir es lo que pasa en Europa este es claro a este lo traigo porque este me sirve Guardiola nunca le diría que trae un equipo heredado no voy a traer a mi equipo a un jugador que no entra en el sistema que yo quiero exacto lo interesante de ese esquema Norberto y lo puse así a dos fichas azules porque es generalmente con lo que ha jugado el Mineiro que esos dos delanteros usted destacaba que son muy solidarios Pedriel y el delantero Gilbert los dos pueden ayudar mucho al medio campo y a no permitir que esos dos centrocampistas organicen el juego tal vez resignar un poco a los centrales que suban sabemos que los centrales generalmente no tienen tanta ductilidad con el balón pero no se enojen Norberto usted era uno de los ductiles no no pero rompía la red yo tenía una misión y mi misión era defender mi arco exacto cada uno lo hace como mejor lo puede hacer bueno esa podría ser no le gustaría una propuesta así por lo menos como alternativa con dos delanteros que le dan podrían jugar las paradas y recorrerlo a Rudy a una de las bandas con Serginho podría ser interesante a mí yo siempre he dicho Rudy Cardoso me gusta más por izquierda que como enganche en este caso sería por derecha para mí hoy el equipo es sin Serginho es con los dos volantes de contención con el menón y con el negrito para jugar afuera con Vergese y con Rudy y ahí adelante si lo tengo a Pedriel y a a Gilbert porque no te olvides que Pedriel y Gilbert a ver qué jugador de Atlético Mineiro se va a animar a salir jugando con estos dos los corren a todos y una alternativa también podríamos ver una fichita lo que hizo en Brasil por favor Norberto de Ortiz claro metieron uno que atrás y dos volantes pivotes que serían Saucedo Machado y tener tres que sirvan para los contragolpes si alguien está tan inspirado como Tomás Santos podría ser Serginho que puede causar mucho problema en los contragolpes o no les parece ese sistema también interesante amigos bueno Rudy Cardoso cuando le tocó entrar contra Palmeiras se resintió un poquito Vizerman en la presión es mal lo notó nervioso a Rudy en ese partido no digo que Rudy sea malo todos los compromisos pero por ejemplo lo que estaba haciendo Tomás Santos que era evitar que salgan tranquilamente los jugadores brasileños no lo pudo hacer de la misma manera Rudy Cardoso no siente la función de jugar sin pelota no tienen características similares claro es por eso que tal vez Serginho no lo hemos visto jugar afuera digamos tratando de pero tiene esas características parecidas lo decían varios jugadores que le recordaba mucho hablando defensivamente si pero hablando defensivamente que lindo sería que Serginho tenga la pelota media hora que lindo que sería que el Pochi la tenga media hora o sea lo ideal es defenderse con la pelota y eso permite respirar al resto o no Norberto o sea tu orden desordena al rival cuando la pelota corre corre la pelota y no corres vos y el que se cansa corriendo detrás de la pelota es el rival ahí veamos un cambio ofensivo me pueden mover una de las fichas de los muévalos pero eso solo para el primer tiempo o sea para el hasta el momento 60 no puede jugar con el marcador me parece Bill Straman tiene que jugar a defender y atacar bueno lo que dijo el técnico fue eso lo que dijo Mosquera fue que van a salir a ganar porque generalmente el equipo que sale a empatar pierde claro no digo para empatar sino para generar para usar en el medio tener la pelota en medio campo y usar a los dos delanteros para llegar con Ricardo y con Chile es que mire ese esquema lo han usado mucho en Bolivia y a mi me parece horroroso cuando se defiende porque pierdes lo dejas al lateral solo con un jugador que te pueden hacer el 2-1 si sube un lateral entonces te complica me parece yo creo que lo mejor va por ahí para este partido y creo que lo mejor va acá inclusive ¿por qué? porque este es el peor momento en la historia de Atlético Mineiro y hay que aprovecharlo hay que tenés que quitarle la pelota hacerla circular un buen rato por eso me gusta el pochi en todo esto y vos sabés cuánto puede durar su hinchada alentando a su equipo y aparte uno no pierde ese poderío ofensivo que puede causar aprovechando los espacios y todo eso me parece que estamos tocando todos los esquemas posibles no sé si hay alguno más que se podría tal vez hay uno más Norberto quiero tocar un tema más voy a mover una ficha mientras mueve su ficha creo que ¿cómo ha venido jugando? creo que le viene bárbaro con un 4-2-3-1 ese 4-2-3-1 o sea es mentiroso porque primero tenés cuatro en defensa tenés dos volantes este 3-1 son cuatro delanteros porque son cuatro delanteros y ahí vas a agregar a un volante y vas a agregar a un lateral a un lateral sí y mira o sea es es el 4-2-4 no le parece meter tal vez a Ortiz en la línea de volantes cosa de que tenga más apoyo y cubra más espacios con tres volantes de contención exacto resignar al enganche ¿por qué no? y mantener los tres adelante ¿no? que molesten porque además Ortiz tiene cinco pulmones exacto porque con la pelota sabe le ganas en medio campo porque si llega al área de enfrente tiene buen remate y la gente no lo quiere ¿no? es un tipo que rindió como central que rindió como lateral que rindió como volante creo que le falta jugar al alquero sí lo hizo bien en todos lo hizo bien en todos lados sería interesante lo hacen muchos técnicos por ejemplo Mourinho cuando se plantea partidos defensivos hace esta esta variante ¿no? saca el enganche y pone un volante ahí mixto ¿no? podría ser para ganar el partido en este caso los dos volantes de contención ahí fijos serían el negrito Machado y el campo Ortiz sí y Machado y el del cinco y el Saucedo adelantado eso le permite que cuando intenten abrir la cancha Nona, Saucedo, Machado y Ortiz puedan llegar ¿no? a ayudar a los laterales además Machado tiene buen remate Saucedo tiene buen remate tiene buena llegada claro entonces creo que se puede aprovechar por eso yo te digo en Vista del Mancón ¿cuál es el jugador que táctica y técnicamente esté por debajo de los seis puntos? no creo que no es muy difícil sí, sí, sí es muy difícil dos o tres que ya no están en el plantel sí, pero por lo demás sí pero lo demás ya no están o sea tenés jugadores con muy buenas condiciones tácticas con muy buenas condiciones técnicas que es fundamental por eso jugó como jugó frente a Peñarol frente a Palmeiras frente a Atlético de Tucumán bueno ojalá que los mejore frente a esta a esta pobre expresión de de Mineiro pero que no deja de ser un partido complicado bueno amigos ya vamos llegando creo que ya se le va terminando el tiempo a Norberto ¿no? no me dan permiso pero está muy tarde le damos una noticia a la hinchada se acaba de hacer oficial el partido se va a jugar en el estadio Mineirao mediante la página oficial del club Atlético Mineiro ¿está con ese estadio verdad? conozco Estuve dos veces una vez con Mineiro y otra vez con hizo gol hizo dos contra Atlético Mineiro hizo dos goles en un mismo partido uno favorito y uno en contra siempre lo carga cuando uno escucha es verdad si yo se lo dije no si no yo también sabía eso pero él lo carga no no dale un jalón de orejas pero un estadio que fue este estadio este nuevo remozado para el mundial es muy difícil he jugado ahí pero no no conozco esta nueva versión del Mineiro ahora siéntase tranquilo los hinchas que van a ir que me informan extraoficialmente que desde el lunes se van a empezar a vender las entradas entonces los que están viajando van a poder conseguir todavía porque el estadio es mucho más grande de lo que es Independencia entonces van a poder conseguir creo que tiene capacidad de casi mil personas creo que un poco más todavía si si 120 mil personas es enorme a diferencia del Estado de Independencia que son tres tribunas esto tiene para vargar a todo el mundo entonces se le espera al hincha Cochabambino al hincha aviador en el estadio Mineiro para alentar a nuestro equipo aviador va a estar va a estar el hincha va a estar ya lo anticipó hace tiempo y no solo el hincha recuerden que Birsterman APP va a transmitir en vivo todo lo que se pueda de este gran encuentro justo y todo todo lo que se pueda tendremos notas oficiales tendremos notas primicias y todo lo que se pueda bueno y despidamos a Norberto que ya no quiere pegar para mí no para nada vamos despidiendo a Norberto y muchas gracias por la pizarra y por los por los dichos por el conocimiento también Norberto es siempre productivo y mucha gente le valora por esto que hizo por el club de dirigirlo entonces bueno felicidades y mándele un saludo a la gente simplemente muchas muchas gracias por la invitación a ustedes y desearles siempre lo mejor que sigan adelante y desearles lo mejor a Birsterman ídolo para muchos también como defensor central tantos años hay gente que se conforma con poco después que pasa el tiempo te enteras de cosas que hiciste que no te diste cuenta en su momento y han pasado muchos años y te encontrás con gente que te cuenta cosas que vos no sabías no la sabías entonces bueno algo hicimos bueno muchas gracias por venir despedimos también a Roger a Susana a Roger todavía le tengo que enseñar que es un volante de contención así que quedas a clase Roger Valenzuela por si acaso si si de goles de barca Roger Valenzuela no Roger Montaña si 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 totalmente que no se confunda la gente hincha de Birsterman va a estar alentando con todo Roger Valenzuela en la merada va a gritar los goles con pasión devoción y fe un saludo especial para vos hermano listo nos vamos al segundo tercer bloque tercer bloque al segundo corte quería decir muchas gracias no a ver a ustedes último bloque del programa hoy estuve terrible con la voz no no me daba no se me cerraba y bueno agradecemos a la universidad católica a la radio comunitaria UCB online por donde salimos en vivo si quieren escucharnos en vivo la buscan en internet y bueno agradecer también a Cancio Zuna que siempre nos banca siempre nos banca nos deja hasta altas hasta altas horas de la noche se me cierra la garganta no puedo hablar hoy día así que muchas gracias Cancio de todo corazón muy gentil y bueno no se olviden descargarse la aplicación de Wilsterman App radio perdón de Wilsterman gratis en Google Play en Play Store exactamente hoy estoy terrible con la garganta no me daba voy a pedir mi cambio para el siguiente y va a dirigir nuestro querido Krillin no me conviene ¿por qué no me conviene? usted sabe bueno bueno vamos cerrando el análisis estuvo magistral lo que hicimos con Norberto dos cracks entrenadores ahí debatiendo Roger Montaño y Norberto Queques por eso bueno no y no estuvo interesante en la parte táctica es importante yo quería decir eso mucha gente lo mata a Mosquera por poner un delantero pero no se dan cuenta que Serginho y el otro que juega por ahí Vergese no importa con cuántos ataques con cuántos llegas es importante y cómo llegas y cómo llegas porque si no todos jugarían con cinco delanteros y asegurarían el título cosa que no entienden me parece que no va tanto por la gente sino por repiten lo que escuchan en lugares equivocados me parece entonces aquí estamos no para ser los abogados del técnico sino para hacerle entender los dos últimos campeones del mundo usan ese esquema ¿no? además además entonces si lo van a criticar que sea por justas razones tal vez que no le gusta como rompe esquemas rivales el equipo tal vez por fragilidad defensiva ofensiva lo que vea la hinchada ¿no? pero me parece eso injustificado de varios medios no escucho mucho pero me comentaron que lo critican por eso ¿no? y la gente está repitiendo bueno ha sido productivo ¿no? conocer siempre uno va aprendiendo cada vez más y bueno es muy lindo este tipo de charlas ¿no? hablar de fútbol que es lo que realmente nos gusta sí, sí y bueno desearle a Wilsterman bueno yo solo espero que haga un gran partido digno como contra Palmeiras se venga con la victoria o no con la clasificación o no me parece que eso ya es secundario la cosa es dejar el alma a veces en este juego pasan injusticias a veces se da la lógica no es justo el fútbol pero le damos las mejores vibras porque es Bolivia Wilsterman y The Strongest ¿no? Wilsterman tiene todas las opciones es el candidato de Bolivia me parece que sería hermoso vivir un partido contra River Plate el partido más importante de su historia sí desde esta copa todos los últimos partidos han sido los más importantes ¿no? desde la clasificación pienso que sí viendo la historia de Wilsterman creo que este partido de la historia moderna por lo menos claro porque ahora es mucho más difícil llegar a pases como esta no se manejaba tanto dinero no había este nivel de futbolistas en el continente creo que los sistemas han cambiado ahora es un fútbol totalmente físico y creo que Wilsterman lo ha hecho muy bien y esperemos se venga con la clasificación de Bolsillo y adelantamos la grabación porque nuestro crack de la derecha Krillin va a viajar a Brasil así que va a tener todo el material exclusivo para la aplicación muchas gracias por el esfuerzo que está haciendo aquí nuestro querido Diego un esfuerzo para crecer como grupo como vamos haciendo desde la todo este tiempo la aplicación va a seguir creciendo y creciendo todo el material que se pueda se va a tener desde allá desde Brasil vamos a tener entrevistas vamos a tener material un poco informal para divertirnos un poco vamos a disfrutar un poco del ambiente de Belo Horizonte pero lo más importante vamos a tener toda la información importante para alentar al equipo aviador y que todos los hinchas se puedan sentir presentes en Brasil y está lindo que la gente sepa esto aquí en la mesa los presentes no hemos cobrado ni un peso por hacer este trabajo es más la empresa Iceball desprende montos de dinero para que la aplicación siga creciendo para su funcionamiento porque no es barato aparecer en Google Play y en todas las plataformas y nosotros hacemos un trabajo por honor entonces lo que está haciendo Diego es fantástico ir por sus propios medios entonces agradecemos mucho la labor que nos vas a colaborar ya no hay tiempo para más nos envía fotos ya sabe de sus amigas de Brasil si puedes trae dos en la maleta solo dos no nos enojamos yo quería tener una buena cantidad porque todo la mesa disfrute el programa en el vuelo bueno Robert como siempre acaparador y bueno este ha sido su servidor muchas gracias nuevamente Cancio muchas gracias a la radio UCB muchas gracias y que lo disfrute por su plataforma preferida hasta la siguiente el rojo lo llevo en la sangre azul del cielo que engrandece mi tierra son los colores de concha bamba del equipo aviador y aunque sean malas las situaciones tu hinchada entrega todas sus ilusiones juguemos juntos y vivamos la gloria solo existe un campeón y dale rojo y dale rojo desear